Gracias, mi amor. Habla una amiga de Orlando. Yo soy... Sí, sí, sé quién es. ¿Qué pasa es que Orlando se empezó a sentir pésimo? Orlando... Se murió. Se murió. Son parejas. Sí, somos parejas. Pero tú no vas a ir a ningún funeral ni a ningún velor. ¿Entiendes? Sí. 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 Sí.